Hoy nos están naciendo mariposas morfo. Estas son las mariposas azules. Por afuera son color café para el camuflaje, para defenderse de los depredadores. Así es como nacen. Un abdomen súper lleno de líquidos, las alitas pequeñitas, pero en cosa de unos minutos se va a ir estirando. Va a ir bombeando los líquidos del abdomen a las venas de las alas. Y entonces va a ir estirando las alas y adelgazando el cuerpo. Y aquí está esta más estirada. Es cosa de minutos para que ellas se estiren y queden como están estas.